Buenas tardes. Comenzamos esta segunda actividad del Instituto en el día de hoy. Ahora toca la presentación del libro El Multilateralismo en el Mundo Actual, Alcances y Perspectivas del ILEPI, el Instituto Euro Latinoamericano de Estudios para la Integración, que preside el doctor Honoris Causa de nuestra universidad, el profesor doctor don Carlos Francisco Molina del Pozo, a quien agradecemos enormemente su presencia y su contención continuamente en todas las actividades que desde hace muchísimo tiempo venimos desarrollando particularmente en Rosario, pero en todo el país. El libro ha sido dirigido precisamente en esta colección de estudios para la integración regional, ha sido dirigido por el propio Carlos Francisco Molina del Pozo y coordinado por quien va a hacer la presentación, a quien agradecemos también enormemente, Liliana Bertoni y la profesora Yamile Bergamagine Matadiz. Esta actividad es coorganizada como la de esta mañana, junto con el Instituto de Derecho de la Integración del Colegio de Abogados de Rosario, con las cátedras de Derecho de la Integración y el Centro de Investigaciones en Derecho de la Integración y Derecho Comparado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y auspiciada por la Asociación Argentina de Derecho Internacional, la Asociación de Estudios de Integración y EXA Argentina. Así que sin más, vamos a escuchar en primer lugar al doctor Molina del Pozo, director reitero de la obra que estamos presentando. Aquí vamos a mostrarla, más o menos yo creo que se ve, y agradecemos que quede un ejemplar también para el Colegio de Abogados y para la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, que muy gentilmente lo han donado, lo ha hecho llegar la doctora Bertoni en este acto. Bueno, Carlos, todo tuyos. Muchas gracias, buenas tardes, queridos amigos, buenas tardes a todos. Me alegro enormemente de veros a los que estoy viendo que estáis. Un gusto poder volver a veros algunos desde reciente, ¿no? Pocas semanas, Silvia y por supuesto Liliana. A otros os he visto por virtual hace unas horas, esta mañana. Mi querido amigo Alfredo Soto, Fernando Milano lo he sentido por el WhatsApp a lo largo del día también. Pilar, Pilar Llobet, en fin, encantado. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la generosidad de tener un acto para presentar este modesto libro que hemos tenido la ocasión de poder trabajar en él y dirigir con la ayuda inestimable de la doctora Bertoni y de la doctora Yamile Matadís. Quiero agradecer al Colegio de Abogados de Rosario, de tan grandes recuerdos para mí también, desde los primeros encuentros que los celebramos en el seno del colegio, hasta todos los que habéis participado en la organización de este encuentro, pasando por la EXA Argentina, la Asociación para la Integración, la ADI, en fin, es que vosotros tenéis costumbre de mencionarlos a todos y aquí en Europa lo que hacemos es señoras, señores, muy buenas tardes y empieza uno a hablar, porque si no pierde uno. Diez minutos denominando y nombrando a todos los que han colaborado, que son muchos y uno de verdad de corazón le está muy agradecido. Muchas gracias a todos. Si he omitido alguno, por favor, disculparme, pero es el calor de la situación, no política en mi país, sino en este caso climática de verdad, de lo que es el cambio que se nos está avecinando poco a poco, pero a grandes pasos. Además de los agradecimientos, yo quería utilizar estas breves palabras para poner de relieve que es un libro, el que aquí se está presentando, que es el primero de una colección, de la colección que se ha puesto en marcha de estudios para la integración regional, con la editorial COLEX. El Instituto Euro Latinoamericano de Estudios para la Integración, que me honro en presidir desde su fundación hace ya más de 30 años, ha llegado a un acuerdo con la editorial COLEX en España, de manera que el servicio, se ha creado un servicio de publicaciones del Instituto para que tenga la relación habitual con esta editorial a la que hemos hecho nuestra amiga preferida, digamos, entre comillas, en el sentido de que es la que hemos acordado que va a hacer la aparición de dos o tres monografías anuales sobre temas de integración producidos por el Instituto, más se hace cargo de la revista de Derecho y Economía de la Integración que el Instituto venía sacando también con la editorial Yuridilect. A partir del próximo número, la revista va a salir ahora en el mes de julio, el número primero del año 2023 y en diciembre el segundo del año 2023, y lo hará con la editorial COLEX. De modo que el Instituto, después de 30 años, se ha programado una especie de acuerdo con los editores de COLEX porque era necesario, de alguna forma, era necesario articular un vínculo que nos posibilitara la edición de obras de nuestros asociados, de nuestros miembros del Instituto y de las colaboraciones que, aunque no fueran miembros del Instituto, se nos acercan para ser, de alguna forma, incluidos en nuestras publicaciones. Hemos tenido que llegar a este acuerdo porque son ya bastantes los libros que se han editado por parte del Instituto en estos 30 años o más de 30 años, y llegaba el momento de llegar a algún acuerdo, como digo. Ese acuerdo ha sido firmado con la editorial COLEX y ponemos a vuestra disposición, y lo digo porque tenemos a la doctora Liliana Bertoni, que está presente y que es parte importantísima vertebradora del servicio de publicaciones del Instituto, y que, por tanto, a ella también podéis dirigiros cualquier colaboración que tengáis o queráis, os parezca oportuno que podamos incluir en nuestra revista o en nuestras monografías, esas dos o tres anuales, pues lo haremos con mucho gusto. Así que estáis invitados todos a participar en esta nueva aventura que llevamos o que vamos a llevar adelante a partir de este primer libro que estamos hoy presentando. Bueno, el libro este primero es sobre el multilateralismo. Yo también lo tengo aquí. Afortunadamente lo he podido traer hasta Granada. Nadie me ha dicho nada, no me han hecho pasar por ninguna aduana, pero sí, es un libro que a mí me parece excelente como primera monografía que hace aparición en esta colección. Yo creo que la colección va a estar claramente definida por las materias que sean objeto de polémicas que sean objeto de polémica, de debate en la sociedad civil y también va a contener el libro que recoja las ponencias de los congresos de cada año o de las asambleas generales del Instituto. Ya tenemos para salir el siguiente libro de esta colección, que es una apuesta al día de las materias relativas a la integración en Europa y América Latina. El libro ya está en pruebas, estamos corrigiendo pruebas en estos días definitivas y va a salir, pues yo calculo que antes, desde luego, de final de este mes de julio. Así que va a salir un libro del contenido de los congresos y luego un par de monografías que, como digo, van a estar de alrededor de los temas de actualidad. Tenemos en mente hacer bastantes proyectos, tenemos ahora, supongo que Liliana dará noticia de los temas que ya tenemos un poco programados para ir un poco viendo y captando el interés de aquellas personas que estén vinculadas a esos temas y que les interese o les apetezca publicar dentro de nuestras colecciones. De este primer ejemplar del multilateralismo, la verdad es que siempre ha estado vigente en el Instituto, en el ILEPI, a lo largo de estos más de 30 años de funcionamiento. Se ve claramente una evolución que va de este multilateralismo, es una evolución que va del multilateralismo en la toma de decisiones internacional, simplemente, a un multilateralismo que se escribe más en el marco de la globalización. Y ahora, en estos momentos, estamos asistiendo a un multilateralismo que se produce entre regiones, con dificultades, por supuesto, pero se está produciendo. Tenemos un viejo nuevo orden internacional surgido tras el final de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en Europa es patente que esto es así, pero también tenemos que ver lo que es el futuro y hacia dónde va la instauración de un novísimo orden internacional. Ya no nuevo orden internacional surgido de la posguerra, que en Europa tuvo, como digo, efectos importantísimos, sino la puesta en marcha de un novísimo orden internacional. ¿Y cuáles serían rápidamente algunos de los factores que influirían en la configuración de ese novísimo orden internacional? Por un lado, yo citaría la revitalización de las economías nacionales después de la pandemia. Por otro lado, como es el caso de la Unión Europea, el tema de las vacunas, el tema de la aprobación de los Next Generation EU o UE. Otro elemento yo diría que es la gobernanza multiglobal, los cambios necesarios en Naciones Unidas. Voy a tener la ocasión de participar el día 2021 en Naciones Unidas en Nueva York de poder hablar sobre el tema de qué significan los procesos de integración para el desarrollo de las economías a nivel mundial. Y ahí tendré ocasión de centrarme y de debatir más en profundidad. Pero yo pienso que son cambios necesarios primero en la organización estructural. Y esto los internacionalistas lo sabíais desde hace muchos años, porque no puede seguir funcionando la ONU como lo viene haciendo desde los años en que se constituyó, pero que ya no son suficientes para abarcar los problemas que hoy encontramos. Ese poder de veto que existe es absurdo, no tiene el menor sentido, y eso hay que eliminarlo de la Carta de las Naciones Unidas si se quiere reformar y que haya un gobierno o una gobernanza a nivel internacional. La lucha contra el cambio climático es otro de los grandes factores del cambio. Ahí están implicados tanto la Unión Europea como la CELAC. Son además la vanguardia, son los que tiran del carro a nivel mundial. Y luego está el Pacto Verde Europeo, que también se trata de que asuma América Latina en su conjunto y el Caribe, porque es bueno. Se ha visto que científica, académicamente, es rigurosamente bueno. Por tanto, habrá que estudiarlo y ver en qué medida se puede ser de utilidad también para otras regiones, otros grupos de países que aspiren a llevar a cabo un modelo de integración de los pueblos, de las culturas. Y por último, como no voy a citar otro tema que en Europa es básico y fundamental, que está de máxima actualidad, como es la transición digital. Es inevitable. La transición digital, yo no voy a pararme en este tema. Me gustaría, pero nos llevaría a unos parajes muy desconocidos para mí. Yo soy muy inepto en el manejo de las nuevas tecnologías. Sin embargo, soy enormemente interesado en poder averiguar a dónde nos van a llevar estas nuevas tecnologías. Pero eso es necesario que entre, que profundice en las personas, en los grupos de ciudadanos, porque en definitiva se trata de que beneficie a la ciudadanía. Y esa transición digital tiene que ser eso, una transición. No una imposición digital, sino una transición a la digitalización progresiva. Y todo el mundo tiene que jugar y participar. A mí me gustaría, cuando tomo un ordenador o cuando voy a actuar por vía informática en alguna tecnología que me piden o que... Ya me gustaría usar el ordenador como lo hace, pues, alguno de mis nietos menores, ¿no? Los pequeños. Es espantoso ver cómo manejan y cómo saben. Claro, están aprendiendo desde que le empiezan a hacer los dientes. Los que ya somos más mayores no hemos tenido esa suerte y solamente vamos aprendiendo lo que nos van dejando y al ritmo pulgurante que nos llevan para el aprendizaje. En fin, la invasión rusa de Ucrania y su incidencia en la formación y en la formulación de lo que va a ser el novísimo orden internacional, ¿cómo no se va a tener en cuenta? Es necesario, y lo tengo que decir absolutamente en primer lugar, que la guerra ponga fin, que no se puede seguir más tiempo muriendo las personas por unos sentimientos de unos políticos incombustibles que parece que quieren recuperar el antiguo imperio. No sé si zaharista o del soviets supremo de la Unión, pero en cualquier caso la guerra debe terminar. Una vez más tenemos la guerra en tierras europeas. Una vez más los muertos los ponemos los europeos. El mundo mira desde fuera qué está pasando, pero poco se está haciendo para que esta guerra termine. Y termine con el acuerdo, porque no puede ser de otra manera, con la negociación, porque no puede ser de otra manera. Como digo, hay que buscar acuerdos, hay que negociar, buscar acuerdos y buscar la seguridad. Nosotros en Europa, en este momento, desde la Unión Europea estamos viviendo esta situación, como ya sabéis, de una manera muy directa, porque estamos contribuyendo con armamento por vía de la OTAN, otros países que no son de la OTAN, pero están en la Unión Europea, también colaboran con la donación de armamentos y de munición. Pero realmente en Europa no tenemos una defensa. Tenemos la OTAN. Se acabó la UEO. Nos cargamos la Unión Europea Occidental como organización de defensa europea. Y ahora echamos de menos esa defensa específicamente europea. Estamos al socaire de lo que Estados Unidos va diciendo que quiere, porque estamos en la OTAN y Estados Unidos capitanea la OTAN. Y lo sabemos todos. Por tanto, es difícil que el futuro de un proceso de integración se construya sin una defensa común de los países que forman parte de ese proceso de integración. Por supuesto que el papel que juega la OTAN es fundamental, pero a veces se superpone con intereses de unos estados sobre otros y no es tan clara la resolución a la que se pueda llegar. Bueno, yo tenía aquí en mis notas plantear si sería buena una política de bloques o no es buena una política de bloques. Si sería garantía para la seguridad si hubiera una política de bloques en ese multilateralismo del que estamos hablando, en definitiva, queridos amigos, el mundo va a ser diferente. El mundo tiene trazas de ser diferente. Y hemos de contribuir propugnando la necesidad de diseñar un multilateralismo adaptado al futuro. Y hasta ahí llego, ahí me quedo, me planto y quedo a la disposición de las intervenciones que queráis formularme o las cuestiones que me queráis formular y que yo sepa contestar muy, muy humildemente, porque no soy tampoco especialista en la materia. Muchas gracias, querido Alfredo, y me quedo a vuestra disposición. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Como siempre, nos ilustra y nos inquieta con un montón de formulaciones y preguntas que seguramente profundizaremos, analizaremos presencialmente y también de manera virtual. Si quieren, también a través del chat, pueden hacer alguna pregunta. Gracias por la calidez de siempre y la contención. Ahora vamos a dar paso, entonces, a Liliana Bertoni, que continuará con esta presentación. La doctora Bertoni es directora del Departamento de Publicaciones de este Instituto Euro-Latinoamericano de Estudios para la Integración, además de ser, como ya hemos dicho, integrante de la Comisión Directiva de Ex-Argentina. Es una amiga, además, de la casa, de todas las casas de acá, de Rosario, que organizan, que no vamos a mencionar en honor a la brevedad, ya lo hicimos al principio. Y, bueno, dejamos en el uso de la palabra a Liliana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, querido Alfredo, presidente de este Instituto de Derecho de la Integración del Colegio de Abogados de Rosario. Lo dije hoy, pero lo repito, me siento realmente honrada y muy contenta, particularmente, de estar aquí compartiendo con todos ustedes estas actividades del Instituto, que felicito que nos convoque a todos los colegas que estamos tratando, investigando temas de actualidad. Como decía el presidente del Instituto Eurolatinoamericano de Estudios para la Integración, Carlos Francisco Molina de Pozo, el profesor y amigo de todos nosotros, un incitador de los procesos de integración, que siempre ha estado presente en Rosario, enseñándonos, incitándonos a estudiar estos temas. Así que, querido Carlos, agradezco el espacio que tengo dentro del ILEPI. Me siento también honrada de poder estar trabajando junto con Carlos en el Instituto. Y cuando iniciamos esta colección y pusimos este primer tema, en realidad estábamos apenas saliendo de la pandemia y los procesos multilaterales estaban como deprimidos y había muchos autores que hablaban del fin del multilateralismo y de la decadencia. Y eso tenía que ver un poco con lo que se habló también esta mañana y que acaba de explicar el profesor Molina, con que en su momento los organismos de carácter multilateral, de carácter global, como la OMS, la OMC, y muchos otros no estuvieron quizás a la altura de las necesidades de recurrir ante este elemento, esta situación disruptiva de nuestra vida en el orden internacional y de nuestra vida en particular, por supuesto. Entonces, también estamos hablando de un conflicto armado y también tendríamos que estar diciendo que de alguna manera es un fracaso del multilateralismo que no ha podido, dentro de los cánones normales, dentro de la normalidad, dentro de la ley, dentro del consenso, resolver un conflicto que pensábamos que iba a ser pequeño y que iba a ser corto, y sin embargo, estamos sufriéndolo ya hace mucho tiempo, con las consecuencias terribles que esto implica, no solo para Europa, sino para el mundo en general. Sin embargo, como también lo hemos hablado en las reuniones de trabajo con el profesor Molina y con la doctora Yamile, pensamos que los desafíos del mundo internacional, los desafíos que tenemos por delante, algunos han mencionado el profesor Molina, como resolver cuestiones como de inteligencia artificial, ver cómo le damos sostenibilidad a la vida en nuestro planeta, y muchísimos más, cómo recomponemos las matrices energéticas de los países para tener una matriz energética limpia, en fin, infinidad de temas que necesitan sí o sí de acciones multilaterales. ¿Y a qué me refiero? Quiero decir, acciones de varios actores que busquen un consenso para poder seguir adelante con determinadas, para dar determinadas soluciones compartidas y multilaterales para resolver estos temas. También nos alienta sostener que el futuro es multilateral, porque así como el multilateralismo en terminada la guerra pudo o supo recomponer ese mundo de posguerra y dio paso a la creación de infinidad de organizaciones multilaterales de carácter global, como las que habíamos terminado de nombrar, la ONU, la OMC, etc., que compusieron de alguna manera la vida normal y democrática y en los caminos de la ley, de la legalidad internacional, hoy en día necesitamos nuevamente que el multilateralismo nos apoye en estos desafíos futuros. El sistema de cumbres, que se ha recuperado últimamente después de las restricciones de la pandemia, también nos alienta a pensar que los estados vuelven a confiar en las acciones multilaterales. La futura cumbre, que está apenas a días de realizarse entre la Unión Europea y la CELAC, produce en todos nosotros una esperanza, una situación alentadora en cuanto a que encontrará soluciones a este escollo que comentábamos esta mañana sobre la firma del Tratado Unión Europea-Mercosur, y que entre todos se pueda llegar algún consenso que nos permita beneficiarnos a todos. Con lo cual, dicho esto, convocamos con estas palabras, convocamos a distintos autores que escribieron en este libro, que son profesores de distintas universidades europeas y profesores de distintas universidades de Latinoamérica, de Uruguay, de Argentina, de Brasil, también hay profesores de Italia, de Lisboa, es decir, buscamos tener una multiplicidad o una amplitud de opiniones respecto a esta cuestión que no es privativa de ningún país, sino que es una cuestión que hace al funcionamiento de todas las cuestiones que de alguna manera subyacen en las acciones de hoy en día. Y también el multilateralismo es afín a lo que nosotros trabajamos constantemente, que es a los procesos de integración, porque los procesos de integración no son más que el producto de aquellas acciones multilaterales de los estados en pos de la formación de esta organización de carácter regional. Así que en el libro vamos a encontrar con que los distintos autores, incluso con también palabras y escritos de hacedores de este carácter, porque hay embajadores, hay gente que trabaja en Viena, en los organismos internacionales, tratamos de ver, entonces, de compendiar en este libro la actividad realmente multilateral de los actores y la opinión de la academia. Y como ustedes van a poder ver en el libro, todos tratan temas distintos, con lo cual nosotros decimos y sostenemos que el multilateralismo, además de ser una opción esencial, necesaria para el futuro, es también transversal. Es decir, debe aplicarse de la misma manera que la sostenibilidad a todas las materias que tengamos que resolver en el futuro. Muchos autores han hablado del tema del ambiente, de la relación del comercio con el ambiente, que es uno de los temas, justamente, que también se decía esta mañana, que traban o que ponen algún, digamos, elemento de resquemor en este futuro tratado Unión Europea-Mercosur, que es el tema de la sostenibilidad ambiental. Así como en su momento este tratado se encontró trabado por el tema agrícola, hoy en día, uno de los temas esenciales a resolver desde el multilateralismo es el tema de la sostenibilidad ambiental, que justamente veremos si da lugar algún documento suplementario para poder solucionar este escollo. Así que, bueno, me siento muy complacida de haber sacado esta primera obra. La próxima, como acaba de anunciar el presidente y el director de esta colección para los estudios de la integración, tendrá que ver con un tema que hemos tratado en un congreso recientemente realizado en la ciudad de Burgos, que hizo el instituto conjuntamente con la Universidad Isabel I, y allí tratamos y tratamos de dejar en claro cuál era la situación de la relación entre la Unión Europea, la CELAC y el Mercosur. Y muchos de los que participamos en ese interesante y exitoso congreso hemos ofrecido nuestras ponencias para constituir o para acercar a todos ustedes la próxima obra de esta colección. Por supuesto, trataremos en un futuro y ya prontamente saldrá la convocatoria para las próximas obras. Una de ellas tendrá que ver y tendrá, no hemos definido el título todavía, pero tendrá estrecha relación con la situación de la guerra, que no sé si podríamos llamarla guerra o con este conflicto armado que existen entre Rusia y Ucrania, y las consecuencias que trae, no solo en la Unión Europea como proceso de integración, sino las consecuencias que trae en todos los ámbitos, en el ámbito de la energía, en el ámbito de las relaciones internacionales, así que es uno de los temas que vamos a tratar, y otro de ellos, que también lo hemos hablado en una de nuestras reuniones de Petit Comete, Carlos, como lo llama él, es el tema que a mí particularmente me inquieta, es el tema de la necesidad de redefinir el concepto de democracia. Observo, incluso dentro de nuestro proceso de integración MERCOSUR, y de nuestro proceso de recomposición nacional, a las puertas de una votación en el mes de octubre, llamo la atención sobre la fragilidad de la democracia, sobre la debilidad de los conceptos democráticos, y que no pasan solamente aquí, sino que también se dan en Europa. Así que creo que también otro de los temas que vamos a tratar dentro de esta colección, es de qué manera los sistemas democráticos que son y fueron siempre bases de los procesos de integración, incluso en el MERCOSUR tenemos dos cláusulas democráticas, una y la otra que refuerza esta condición de ser países democráticos para participar en este conjunto integrado, preocupa hoy saber cuál es el alcance de la democracia que ampara todas estas acciones multilaterales. Así que, estimado Alfredo, estimado Fernando, estamos muy contentos de que nos hayan abierto las puertas de este colegio, nos hayan ofrecido el instituto para hablar de estos temas tan importantes, nos parece importante dejar esta obra aquí para futuros encuentros, o para tenerla presente con los colegiados, y en las cátedras que ustedes, digamos, están a cargo, en la Universidad de Rosario y en la Universidad de Buenos Aires. Así que, bueno, desde el instituto estamos muy complacidos de que nos acompañen en esto, y bueno, próximamente estamos viendo de que esta publicación, y además las publicaciones del doctor Molina del Pozo, sea posible, les estoy contando una intimidad que todavía no salió, pero sea posible que tengamos estas obras a mano aquí en la Argentina, y podamos todos disfrutar de las obras del profesor Molina del Pozo, y también de las obras presentes y las futuras de esta colección. Así que, muchísimas gracias por este espacio, y bueno, si hay alguna pregunta o algún otro comentario, quedo como a disposición de ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que siempre digno de celebrar que queden obras, es lo que queda en gran medida, además del video, que está a disposición, que queden también obras que van a engalanar nuestras bibliotecas en particular. Esta es una obra, como se ha dicho, que integra todas o muchas ramas del derecho, porque transversaliza el derecho de la integración a todas ellas. A mí particularmente, por supuesto, me resulta sumamente interesante la perspectiva del derecho internacional privado, a cargo de la doctora Scotti, también abarca el derecho tributario, además de lo que se ha referido del derecho ambiental, internacional, etcétera. Así que va a ser incluido, sin duda, en la bibliografía, entiendo, de ambas cátedras de derecho a la integración, al menos de nuestra facultad, y es materia obligada, porque hoy no hay compartimientos estancos, además existen diferencias, pero cada vez menores, con relación a las distintas ramas del derecho. Tenemos también acá, les decimos que tenemos presencia física, de Fernando Milano, Pilar Leodet, y María Eugenia Núñez, y Vito, que es el más pequeño de los integrantes de esta comunidad de derecho de la integración, que ya se ha bancado muchas de estas actividades, y lo seguirá haciendo, ¿no? Quién sabe qué pasará el día de mañana, claro. Su cabeza ya está metida en la integración, él va a ser el embajador de la integración. ¿Tenemos algún chat a qué se refiere? El chat que tenemos ahí, a lo mejor es alguna salutación. Yo quería decir, si me permitís. Sí, Carlos. A ver, dos cosas. Me parece maravilloso que haya gente menuda que esté asistiendo ya a nuestros trabajos y a nuestros temas de integración. Que sepáis que la integración no debe de aprenderse en la universidad. La integración debe de aprenderse en los párvulos. Cuando los niños están en periodo de inicio de aprendizaje, que vean los símbolos, las banderas, que sepan que la integración es buena, porque es ponerse juntos a otros que antes vivían muy lejos y que ahora se trata de aproximar. Pero esa posición la tienen que ver los niños. Yo me he pasado toda la vida diciéndolo. Ahora parece que se hace un poquito más de caso, ¿no? A que sea... Fíjate. Fíjate. Al presente ya. Él ni siquiera está escolarizado todavía, ¿no? Pero está escuchando. ¡Ah, maravilla! Mira qué bárbara. Es fenomenal, es fenomenal. Enhorabuena. Enhorabuena y a continuar esa línea. Los niños tienen que ver lo que es un proceso de integración como algo natural en sus vidas, en sus formaciones. Los tienen que ver como algo natural. No se les puede imponer cuando tengan 17 o 18 años y aterricen en una universidad, en la que depende qué profesores haya para que le hablen o no le hablen, o le hablen a favor o en contra. Tiene que verlo en los símbolos, repito, las banderas, los maestros contándoles. Por eso es fundamental la formación de formadores. La formación de formadores, de maestros, son los primeros que tienen que saber lo que es la integración y sus beneficios, ventajas e inconvenientes. Así que yo soy partidario de expandir y de organizar eventos en los que se vaya dirigido a los maestros, a los que tienen que enseñar a los niños. Son los primeros que tienen que aprender lo que es la integración. Y luego, una segunda y rápida matización. Liliana ha hecho alusión al próximo libro que contiene el Congreso de Burgos, pero quizá desconoce, porque no hemos hablado en los últimos días, que, como yo he dicho en mi intervención, hay en pruebas ya desde hace un par de semanas el que contiene los resultados del Congreso del Instituto, que fue en el mes de noviembre del pasado año. De modo que ese ya está en la calle en los próximos días y el siguiente será el de Burgos. Será el tercero, por tanto. Muy bien, excelente. Es una muy buena noticia. Aquí Fernando Milano quiere hacer una intervención. Sí. Así le vemos, que físicamente desde hace ya algún tiempo tampoco nos veíamos. Eso es cierto, eso es cierto. Eso es cierto, Carlos. Un gusto, como siempre, contar contigo con tu inclaudicable entusiasmo con la integración regional y que permanentemente nos contagias a todos nosotros. Desde ya el agradecimiento a Liliana por haberse tomado la deferencia de viajar personalmente a Rosario. Hacía mucho tiempo que no lo hacía y se puso muy contenta por ello. Realmente el aporte que hizo hoy fue muy importante, tanto en lo que tiene que ver con el desarrollo de las elecciones parlamentares en Argentina, en el Parla Sur, como obviamente la presentación de este libro. Y pienso que no hubo mejor título que este para esta publicación de la colección Estudios para la Integración Regional. El multilateralismo en el mundo actual. Y realmente pienso que se presenta una oportunidad histórica para América Latina y la Unión Europea de afianzar sus lazos en este acuerdo. Vemos que, de alguna manera, el área de influencia de los Estados Unidos y de China aprisiona de alguna forma a Europa. Entonces, estratégicamente, pienso que la única salida, yo hasta me aventuraría a decir eso, la única salida que podría tener en el mundo actual de Europa es lograr esta vinculación estratégica con América Latina, específicamente en el caso puntual nuestro con el Mercosur. Así que aplaudo el título de la obra, la veo sumamente oportuna, y pienso que tenemos que avanzar en la profundización de estas relaciones, cosa que desde ya el doctor Molina del Pozo ha hecho siempre, desde los inicios, en lograr estos lazos entre América Latina y la Unión Europea. Era simplemente esa observación que quería traer al auditorio. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Fernando. Como siempre, Fernando siempre nos acompaña, hoy lo destaque muy cercanamente, muy eficientemente, en todas las tareas que realizan las distintas instituciones que compartimos. Así que, muy agradecidos por tus palabras, y ya vuelvo a agradecer al colegio y a ambos directores de este instituto, que acojan esta actividad también de nuestro instituto, que se dedica prácticamente a estudiar las mismas materias que ustedes desarrollan acá, y que sería bueno entonces iniciar también un camino conjunto de tareas y de colaboración, ¿no es cierto, Carlos? Carlos, me anima a decirlo en presencia de nuestro presidente. Sí, sí, no, que de hecho estamos presentes en las últimas ediciones de los encuentros, que apoyamos, aunque sea de manera nominativa, que no de otra forma, porque tampoco es que tengamos un presupuesto sino esquilmadísimo, pues, pero sí de apoyo desde el instituto, desde siempre hemos apoyado los encuentros y la actividad que ha llevado a cabo pues todo lo que se ha hecho en materia de integración. Empezamos por apoyar la creación de Exa América Latina, de la Exa América Latina que se creó en Paraguay hace muchos años, se fueron desglosando la primera, la Exa Argentina, después la Exa Chile, la Exa Colombia, la Exa Ecuador, todas las Exas que existen en América Latina han sido a raíz de que ILEPI pusiera en marcha la primera Exa en Paraguay hace unos cuantos años, yo creo que más de 20 años ya, ¿no? Así que, por supuesto, encantados de colaborar y siempre abiertos y con la mano tendida porque la integración es eso, es entrega, es apoyo, es esfuerzo, pero todos a la vez en pie de igualdad y sin quitar a nadie del medio. Muy bien, muy bien, Carlos, seguimos entonces en ese camino, aprovechamos para invitar, recordar que tenemos los famosos encuentros de especialistas en el Mercosur y de Derecho de la Integración el 6 y 7 de diciembre en esta ciudad de Rosario que siempre estuvo cerca y que los va a recibir físicamente, vamos a contar nuevamente este año ya con el doctor Molina del Pozo aquí y con todos los amigos que están aquí presentes, seguramente va a ser en este mismo espacio del Colegio de Abogados. ¿Hay alguna otra manifestación? ¿Alguna inquietud? También anunciar perdón, también anunciar que vamos a aprovechar en el ámbito de los encuentros del Mercosur en relanzar la publicación de la revista Derecho de la Integración el número 19 va a ser en esta oportunidad que por diversas circunstancias se discontinuó el año pasado pero bueno, ahora vamos a hacer todos los esfuerzos posibles en relanzarla justamente este año y por supuesto va a estar invitado el doctor Molina del Pozo como la doctora Bertoni a intervenir con sendos artículos de igual manera la doctora Virginia Saldania era aclarar esa noticia que creo que lo vamos a hacer. Perfecto, ya está la invitación. Muchas gracias. Bueno, ha sido una jornada intensa para comenzar la semana vamos entonces ahora a seguir reflexionando cada uno durante la semana para profundizar todo esto reiteramos que el libro va a estar a disposición tanto en la biblioteca de este colegio como en la de la facultad esperemos que bajen algunos graditos ahí en Granada para que puedan descansar de mejor Carlos y todos allí y nosotros continuamos entonces con otras actividades que vamos a ir informando de este instituto y de todos los organismos e instituciones que han colaborado en esta actividad. Vito quiere manifestar algo no quiere manifestar nada Vito ya que ha comido recién y por lo tanto tiene que hacer la digestión no puede no puede manifestar nada. Bueno, muchísimas gracias estamos siempre a disposición han sido ustedes muy cálidos muy amables gracias que tengamos una linda semana muchas gracias muchas gracias un abrazo fuerte a todos hasta pronto chao hasta muy pronto chao chao gracias